Hola, todos los que están interesados en las energías de Puerto Rico. Recuerden que empecé a trabajar con Puerto Rico hace más de siete años. Por alguna razón me llamó la atención la energía de Puerto Rico y me di cuenta y declaré en ese tiempo que en Puerto Rico se iba a anclar la energía de la era de oro en el planeta Tierra. Y dije que había que atender, cuidar, vigilar, estar muy al tanto de lo que está pasando en Puerto Rico. Y en ese momento yo no estaba pintando, pero antes de huracán María se ancló en Puerto Rico la energía de oro. Y yo estaba lo más contenta. Pero claro, la vida en planeta Tierra es una dinámica. Llegó huracán María, lo cual a mí me sorprendió tanto como a los demás. Y diagnostiqué después que fue lo devastador que fue, fue debido a un hechizo que se le hizo a Puerto Rico. Que muchas personas me dijeron que ellos ya sabían eso. Nosotros mandamos hacer un mandala de los monjes budistas, los que están asociados con el Dalai Lama, y se hizo en Miami, en junio del año pasado y se completó. La noche que se completó, me mandaron fotos de Puerto Rico. El cielo se puso color magenta, que es el color del elemento nuevo que está entrando en planeta Tierra, que tiene que ver con lo máximo en compasión. Después Monsanto dio una explicación de por qué ellos tenían la habilidad de poner el cielo encima de partes de Puerto Rico en color magenta. Pero bueno, siempre los científicos tienen que dar una opinión sobre las cosas, para después de los años saber que eso era solamente una opinión. No fue lo que pasó. Entonces, estamos mirando a Puerto Rico y vemos un adelanto increíble cada vez que pinto, qué bonito, qué lindo, espirales azules girando en la dirección correcta. Pero, la semana pasada, el día 5, pinté varios faces. Y esto fue lo que pinté de Puerto Rico. En primera, que cuando imprimí el mapa, faltaba un pedazo del mapa. Bueno, eso no me ha pasado en esta impresora, lo cual significa que tiene que ver con las energías de Puerto Rico. Ok, lo pinté y dije, hmm, va a estar algo pasando en Puerto Rico. Y cuando llegó la hora de pintar el mapa de Puerto Rico, lo que pinto es esto. Claro, esta es la parte este de Puerto Rico, que es por donde entró el huracán María. Cuando fui a distribuir la arena del mandala que se hizo por Puerto Rico, que fue en esta parte de la isla, yo no quería ni ir aquí, de lo terrible que se sentía la energía. Y dije, cuando vi la playa, dije, la playa, el agua, está embrujado. O sea, meterse en el mar ahí es un peligro. Porque el mar está embrujado en esta parte de Puerto Rico. Pero bueno, después de eso, los mapas estaban los más lindos. Y el día 5 tenemos esto. Pedí que ustedes me mandaran fotos, para yo poder diagnosticar lo que está pasando allá. Ya tengo varias fotos. No sé si alguien más me haya mandado algo. Voy a chequear un segundito. No, no hay más nada. Ok. Entonces, no tengo ninguna foto nueva, pero tengo suficiente aquí. Yo les voy a decir lo que yo veo. Acuérdense que el futuro es elástico y plástico. Puerto Rico ancló la era de oro, y después hubo un huracán que devastó a Puerto Rico. Uno piensa, si ya tienes la enviedad, la era de oro, pues entonces ya se acabó, no hay que hacer más nada. Parece que sí. Parece que esta sí es una batalla entre la luz y la oscuridad, dicho en la Biblia y por los mayas, y que no es cuestión de ganar una batalla. Porque la guerra no se ha terminado. Entonces, vamos a ver qué está pasando en Puerto Rico, que me imagino que es parte de esa guerra, entre la luz y la oscuridad. Esto, qué bonito, en la playa, unos botecitos. Ok. Entonces. La energía que veo aquí, acuérdense que el futuro es elástico y plástico, y el presente también es elástico y plástico. En las otras dimensiones, si tú logras cambiar en las otras dimensiones, cambias en la dimensión física. Si tú tienes un cáncer o una enfermedad, y tú encuentras la causa raíz, lo que abrió el hueco en tu alma, en tu cuerpo y tu mente, que permitió esa enfermedad. Si tú sanas la causa raíz, y es que los médicos, o la enfermedad no haya acabado por completo con tu cuerpo, tú puedes parar en seco una enfermedad. Ustedes le llaman eso un milagro. No, eso es medicina alternativa. Ok. En la medicina alternativa no existe un milagro. Significa una buena diagnosis con las soluciones apropiadas para la diagnosis. En la medicina moderna, cualquier cosa que te sana de algo que los médicos aprendieron en la universidad, que no se puede sanar, entonces se considera un milagro. Así no es la cosa. Pero bueno, vamos aprendiendo. No me gusta lo que estoy viendo aquí, por eso me estoy desmoronando, pueden decirlo. Veo unos hombres, unos espíritus aquí, pero de hombres, de personas que viven, diciendo, bueno, pero esto vamos a tener que usarlo para podernos escapar, para podernos ir. No sé en qué parte de Puerto Rico está esto. ¿Ok? Pero no me gusta, porque la energía es de escaparse. Y al contrario, yo quiero comprar un apartamento en Puerto Rico, no quiero nada de esto, de estarse escapando de ahí. Esto es la foto de Guanabo, que queda, que no está en el mapa, o sea, está en el pedazo del mapa que se cortó. Queda por acá. Por acá. Y eso es, eso queda en el pedazo de mapa que falta cuando imprimí el mapa. Vamos a ver las energías. Me dan un momentico. Ok. Guanabo, en Puerto Rico. Estos son hechizos. Pero estos son hechizos, no de humanos que se fueron a Santero y Curandero. Estos son hechizos galácticos. De todas formas, cuando se hace un hechizo fuerte, ustedes se acuerdan de este cuento, esto es importante. Hace muchos años, los años 90 y pico, yo atendía a 60 niños autistas. En dos años. Quería saber lo del autismo. Quería entender lo que era y si se podía sanar. Y pude sanar a cinco niños o sacarlos del autismo. No me manden niños autistas, eso no es el caso hoy. Ahora está mucho más complicado. Pero en una de las sesiones que yo tuve con una familia, donde estaba el padre y la madre, trajeron al hijo. Ellos se sentaron, el niño estaba sentado ahí, yo mirando psíquicamente, y de pronto se me aparece un espíritu que era de un ET, extraterrestre. Yo no hablaba ni de esas cosas, entonces. Y me dijo, este es de nosotros. O sea, ese niño era de ellos, de ET. Entonces yo le expliqué a los padres que él tenía un problema de espíritu que ya ellos lo sabían, pues se lo había dicho, pero que estos eran espíritus que podían mucho más que ellos. Y yo no podía ayudarlos si no me iban a meter en una cosa que posiblemente iba a lastimar al niño y me iba a lastimar a mí, sin saber lo que estaba haciendo. Le dije que no los podía ayudar. Pero eso me dejó bastante pensativa. Y en ese tiempo yo no creía, un poquito antes de decir, yo no creía en las, los hechizos, las maldiciones. Fue cuando primero empecé a trabajar con el público. Antes de eso, todo mi trabajo era trastelón escondido con el gobierno, con militares, etcétera, americanos. Y entonces empecé a tener una cantidad de clientes y eran casi, todos ellos especialmente, mientras más dinero, más hechizados estaban. Yo soy buena psíquica. Yo les decía, tienes este hechizo de hace 20 años, este hace 10. Y me decían, hace 20 años fue cuando se me destruyó todo. Pero es que yo no creía en hechizos. Pero yo era buena psíquica. Y una buena psíquica no tiene que creer en algo. Si ve algo, eso es lo que ha visto. Lo debe decir. Si es que piensa que debe compartirlo. Pero no puede decir que eso no existe si es que tú misma lo viste. Y eso fue lo que me pasó a mí con un cliente tras otro, tras otro, tras otro. Y dije, wow, yo voy a tener que mirar esto de nuevo porque yo estoy viendo que están hechizados, lo cual significa que existe. Ok. Y un día pedí, dije, yo quiero saber cómo es eso, cómo pueden hacer, mandar a hacer un hechizo y acabar con la vida de una persona por 20, 30, 50 años. Y la información que me dieron es que cuando, ya eso no es el caso hoy, o sea, todo está cambiando. El planeta este tiene reglas éticas y los espíritus más o menos los de fuera del planeta casi todos siguen esas reglas. Y la regla era que tú no puedes entrar a la dimensión física del planeta Tierra sin tener una presencia en la dimensión física, o sea, un cuerpo físico. Y tú no puedes tener un cuerpo físico por ética si es que tú no naces. ¿Ok? Un nacimiento, una encarnación. Y algunos espíritus se escapaban de eso tomando posesión del cuerpo de una persona que se llama una posesión. Pero eso no pasaba tanto. Ahora es la mitad de los hijos de ustedes que están poseídos. I'm sorry to say. Entonces yo pedí ¿qué es esto? ¿cómo es esto? Y lo que me dijeron era que cuando uno hace una ceremonia, me imagino que de santería, de lo que fuera, de ese tipo, tú como un humano pides y le das permiso a un espíritu de fuera del planeta que entre y bajo esas condiciones sí puede entrar. Estoy hablando hace 15 o 20 años. ¿Ok? Las reglas hoy no se licía y reglas. Entonces se abre un canal. ¿Ok? Y por ahí baja ese espíritu y baja lo que yo le digo una cloaca espiritual en un tubo que se le engancha a la persona. Y eso, esa cloaca espiritual que atraviesa por ese tubo es lo que hace que el hechizo funcione. ¿Ok? Pero eso es un humano pidiendo ayuda, le está pidiendo ayuda a los espíritus, pero para una cosa fuerte, le está pidiendo ayuda y dando permiso que entre el espíritu a ayudar y entran de fuera del planeta. Pero en este caso no fueron humanos que pidieron esto. Fueron ITIs que no quieren que el planeta Tierra esté estable. Y una de las formas de quitar la estabilidad es de quitar la estabilidad en Puerto Rico. Y por eso están haciendo esto. Fuerte lo que estoy diciendo. Pero nada más que para que sepan que estamos trabajando en inglés se dice diligently en español significaría estamos trabajando así para llegar lo más pronto a Puerto Rico con un grupo de mantristas para ir enseñando la cuestión de los mantras. ¿Ok? Lo cual me lleva a preguntar ¿qué es lo que está roto de que están pudiendo entrar en esta parte de Puerto Rico? Voy a buscar el mapa. Y para esto ustedes que están en Puerto Rico que son mantristas tienen que ir ayudando con esto verificando de las cosas que se están diciendo es correcto. En el mapa que hice mi impresora quitó esto. Bayamón un poquito más al este de Bayamón y Caguas que aquí queda Bayamón aquí y Caguas aquí o sea que sería todo esto. Aquí fue donde entró el huracán María. Entonces ¿por qué esa área está tan vulnerable? Y por favor voy a preguntarle a Cintia Columna con un departamento ahí en Puerto Rico. I'm going to do it. I'm going to do it. Cintia y las que son puertorriqueñas de Bayamón Caguas de ahí para el oeste. Esa es la parte que sigue tan devastada que todavía no tienen electricidad. ¿Ustedes saben? Ok. Pero ¿sabes que no le tengo que preguntar a ustedes? Yo puedo preguntarle. Estoy mirando las energías del mapa. Uy. Aquí lo que hay es una violencia emocional. O sea, una rabia. Ok. De aquí. Aquí. Todo esto. ¿Qué fue? Donde mi impresora me avisó y no imprimió el mapa. Es todo esto. O sea, aquí debe ser... la isla completa tiene electricidad. ¿Cuál es la violencia emocional acá? Voy a buscarlo, pero se me... estoy mirando psíquicamente. Permíteme un momentico. este lado de la isla está enfermo. Pero bueno, cuando fui, dije que aquí, que esto estaba enfermo, estaba hechizado. Ok. Esto está todo enfermo. Les cuento. A veces, cuando yo miro un hombre, alrededor de sus partes privadas, estoy hablando de las otras dimensiones, hay como una gelatina. Y al principio, hace muchos años, yo no entendía qué significaba eso. Y hoy día sé que la persona que tiene esa gelatina, el hombre, tiene ya problemas de próstata. O lo va a tener pronto. Cuando los partículas astrales están bien, son livianitos. Cuando hacen así, que se congestionan, se van intoxicando y va creando una masa que es como una gelatina. Cuando tú tienes tu cuerpo, ese es un preámbulo y ese camino derecho a que esa parte de tu cuerpo se enferme. Es un miasma. O sea, en Puerto Rico, todo esto es un miasma de rabia. Esos miasmas son tóxicos y van rompiendo la red, el Hicksfield, que en Venezuela estaba podrido de rabia, van rompiendo eso. Y esa red son capas de red, como una cerca. Y se alinean y forman unos cuadritos y a través de esos cuadritos pasa la energía en orden. Pero cuando se pone tóxico por una congestión, una masa encima, se rompen las líneas de la red y por ahí pasan espíritu y pasan naves espaciales de todo porque no tienen la protección. Ese es el campo Hicks. Entonces, esta parte de Puerto Rico está totalmente enferma. Ok. Estoy buscando la base de eso. Y ahí la gente está, ahí tiene que haber las estadísticas de violencia tienen que aumentar bastante ahí. Pues ahí la gente está peleona con deseos de arrancar el ojo al vecino, a todo el mundo y dónde fue que empezó esto. Yo creo que en esta parte de la isla, déjame asegurarme que estoy correcta con esto. en esta parte de la isla alguien no creo que haya sido una vez alguien usa una ceremonia esas de santería, brujería, satánica, lo que fuera súper fuerte en una luna llena y en un momento donde había unas configuraciones planetarias pero no de arriba sino de abajo. No sabía que había configuraciones como los planetas que cambian configuraciones, parece que también abajo. Y esa ceremonia se hizo en un momento crítico y pudo abrir un hueco y es desde aquí y ese hueco abrió un canal al infierno pero vamos, les voy a decir cuál es el pueblo está al lado de guravo de san lorenzo este es guravo este es san lorenzo este pueblecito de ahí las piedras o sea las piedras san lorenzo ahí mismo en el medio es donde hubo una ceremonia que abrió un portal al infierno que es la razón que todo esto está tan embrujado esa persona que hizo eso no sabía lo que estaba haciendo no sabía era alguien poderoso pero más bien tenía que ver como un momento crítico en configuraciones luna llena y etcétera entonces eso ese portal hay que cerrarlo porque si no Puerto Rico absolutamente va para abajo ok déjenme ver qué comentarios tienen ustedes ok Cintia la criminalidad es más en esa parte de la isla se sabe ok Naguajo y Fajardo claro es el punto más allá ok ha habido varios asesinatos hola piedad no Monique no voy a chequear más nada esto es solamente sobre Puerto Rico en este momento pero nosotros vamos a empezar a trabajar con la cuestión de México les voy a explicar me molesta mucho los méxicos tienen una cantidad de información increíble y totalmente válida y saben que están sentados encima de muchos volcanes y tienen unos chamanes fabulosos y todo el mundo acepta que México se va a acabar con un volcán hello y nosotros los mantristas que nos quedamos sin trabajo porque están aceptando una cosa si se sabe que la realidad lo crea uno o sea cuando por eso es que la cuestión de ir a cartas a que te tiren las cartas sobre una situación es ok a mí me gusta que me tiren las cartas pero eso no es un castigo que te acaban de dar cuando te dicen algo te va a tocar esto es donde tú vas a terminar si tú no cambias haces algo distinto y en México igual y porque no se está trabajando en México para eliminar el potencial o el futuro de volcanes ¿por qué? ¿por qué se está aceptando? porque se está terminando aquí vas aquí tremendos psíquicos porque son tremendos psíquicos en México esto es lo que vemos perfect pero camina un poco más para allá a la habilidad del humano de cambiar el futuro de crear la habilidad no el humano es el que crea la realidad ok entonces esta realidad no la vamos a aceptar esta de México entonces ¿cuántas personas tenemos aquí? ¿por qué no? ahora mismo vamos las piedras Bajardo está cerca de Caguas hay asesinatos de asesinatos de odio o sea no es por quitar dinero sino por rabia un Macao que está cerca ha tenido varios fallos de energía desde la noche ok 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 vamos ahora mismo no sé cuántos mantristas tenemos acuérdense si quieren tener información estamos tratando de ver anyway tienen que inscribirse hay un post en la página yo soy mantrista hola Kelly ok vamos ahora mismo a ir aquí ¿cuál es el nombre de esa ciudad que yo no la puedo ver? al lado de las piedras más al norte de las piedras si lo pueden ver aquí aquí ¿cómo se llama esa ciudad? termina con C S ok vamos todos a empezar con el mantra ¿cómo lo cerramos? el mantra es por favor Dios ayúdanos por favor me lo puede escribir alguien por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de cerrar el portal yo tengo que buscar el nombre este que me tiene súper incómodo de no poderlo ver permíteme un segundito juncos es juncos la ciudad o el pueblo se llama juncos ok por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de sanar el portal es posible Ivette juncos ok por favor Dios alguien me lo escribe aquí por favor por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de cerrar el portal de juncos ok pueden cerrar los ojos y vayan ahí y hacemos lo mismo que hicimos con Venezuela imagínense que tienen hilo y aguja y ustedes van cerrando eso y pueden ir poniendo comentarios de lo que ustedes están viendo o sintiendo mientras que hacen esto ok ya pusieron el mantra no voy a ponerlo yo entonces ahí lo puso Vanessa nuestra intención de cerrar el portal de juncos uno de ustedes está yo estoy ahí donde están cerrando y uno de ustedes está diciendo wow eso está hirviendo allá abajo o sea bajo la tierra a donde abrió el portal está hirviendo de fuego y de y la persona uno de ustedes me está diciendo es como el aliento del diablo es que interesante frase voy a apuntarlo sigan con el mantra puede ser que ustedes quieran después que terminen buscar qué significa esto el aliento del diablo creo que tiene un significado siguen con el mantra acuérdense los dos pies en el piso se repite el mantra en la cabeza se bota el aire por la boca así el cuerpo va relajando y hay una serpiente roja que está tratando de salir por el portal y ustedes lo están cerrando la serpiente dice ya llegamos a los políticos o sea el fuego ese el odio ya llegó a los políticos no sé lo que está pasando con los políticos de ustedes estoy solamente compartiendo la información que me está llegando siguen trabajando siguen haciendo el mantra y veo una mamá por ahí diciendo no puede ser cómo le cómo le sentimos odio a nuestros hijos o sea ella se está dando cuenta que hay una energía rara por allá que hasta las madres le tienen odio a sus hijos y esas son las imágenes del apocalipsis al final eso es lo que vamos a vamos a evitar hasta hasta donde podamos que posiblemente sigan alguien alguien de ustedes cogió un aceite de coco está cerrado ustedes lo cerraron arriba está un toquecito abierto pero uno de ustedes consiguió aceite de coco y le está haciendo así como cuando te cierran una herida te ves el hilo donde te cerraron y le pones aceite esta mujer está poniéndole aceite de coco para suavizarlo para que para que no le duela la tierra la cirugía que acabamos de hacer y la señora que estaba diciendo no entiendo cómo es que nosotros mamá le podemos tener odio a nuestros hijos la veo a ella como saliendo de la casa y dice diciendo como diciendo tenemos que hablar con los hombres porque aquí está pasando algo raro o sea ella está reaccionando a las energías que estaban subiendo por ese portal ok algunos de ustedes me están diciendo que es que ahí hay un portal muy grande abierto y que hay personas en autoridad pero que posiblemente nosotros nunca vamos a ver quiénes son que han querido mantener ese portal abierto teniendo que ver con contactos fuera del planeta estoy compartiendo lo que ustedes me están diciendo a mí después siempre digo cuando digo cosas que parecen de locos especialmente antes tenía clientes que decían no no estás totalmente equivocada así no es es lo opuesto después de varios años venían a mí y me dijeron es que tú tenías razón yo no me di cuenta qué pena que no te voy y yo empecé a decir la loca no está tan loca entonces te estoy compartiendo lo del portal abierto ahí que hay gente que lo quieren abierto por muy feo que sea para Puerto Rico no estoy tan loca es la información que ustedes mismos sus espíritus me están entregando no sé no sé si hay mucha actividad de ITIS por ahí debe haber ahí está para que ustedes se inscriban en yo soy mantrista y creo que Adriana está con nosotros así que Adriana puedes mandar Adriana puedes mandar un newsletter para las que no están y pones portal en Puerto Rico video sobre el nuevo portal en Puerto Rico y cómo cerrarlo ok piedad dice hay una energía grande y preocupante mucha gente enfurecida no ya cerramos el portal el portal es lo que está soltando llenando esa área de la energía de odio ok que hasta las madres están odiando a sus hijos ojalá que ustedes hablen con personas que están por allá y compartan con nosotros para nosotros ponerlo en uno de los newsletters para que se sepan de que los locos no están tan locos Francis y los mantristas ok ok estoy mirando está eso como como latiendo como que hay una energía debajo del hueco que cerramos queriendo salir pero está cerrado por ahora y creo que lo que tenemos que acostumbrarnos que estos tiempos finales es una dinámica no es que se arreglen las cosas ya se te quedó arreglado igual que un hijo de nosotros se desvió un poco nuestro marido nosotros mismos un pedazo de la casa de nosotros y se arregla eso no quiere decir que no vas a tener un problema nunca ni con la casa ni con el hijo ni con el marido ni contigo o sea es una dinámica hay que seguir mirando y volviendo hacia atrás arreglar lo que lo que lo que ok ok el yunque yvette donde queda el yunque que no me conozco el mapa de puerto rico donde queda aquí hay demasiado pueblo para ir a encontrar el yunque rápidamente es por ahí ok no sé dónde está el yunque pero sí sé que los Estados Unidos han hecho muchos estudios en Puerto Rico más estudios en Puerto Rico sobre las naves espaciales que más ningún lugar así que el yunque es un río grande y queda por Fajardo y Fajardo queda por allá porque yo me acuerdo de ese ok o sea que el yunque queda por acá ese es el eso es uno de los lugares de los pocos lugares en el planeta que han quedado el yunque como un natural force no me acuerdo ok ok entonces yo creo que terminamos aquí mara el principal problema de Puerto Rico son los políticos ok pero fíjate mara que la información que ustedes me dieron cuando estaban haciendo las sanaciones que esa energía de abajo de esa parte de Puerto Rico llegó a los políticos o sea los políticos no estaban así y eso es lo que tenemos que entender qué es lo que es un síntoma y qué es lo que está haciendo el daño original si nos dirigimos a arreglar el síntoma identificar los políticos son síntomas de nuestra sociedad de nosotros mientras peores son el reflejo es en nosotros o la energía del país anyway esa es mi opinión Fajardo queda en ese pedazo de Puerto Rico creo que sí porque me acuerdo del nombre entonces me voy a despedir y mi próximo Facebook Live puede ser que lo hago hoy o mañana va a ser sobre el chakra de la corona la conexión que dio pero que también puede ser mucho la conexión fuera del planeta ok muchísimas gracias por acompañarme y acuérdense de compartir todo esto acuérdense que Facebook a mí no me deja compartir nada porque no están nada de acuerdo con las cosas que se hablan en nuestra página ok mucho cariño